¿Qué tal queridos televidentes? Pues aquí junto a la calle Distrito Federal o Avenida, junto al Centro de Convivencia del Encino, pues nos reportan esta fuga de agua potable. Pues vamos a ver, porque este es el laguito artificial que se está creando acá, pero la fuga viene de más arriba, vamos a ver. ¿Desde hace cuánto está esta fuga, güiga? Está desde antier. Me hace que ya tiene una semana. ¡Ay, no me van a echar! ¿Pero huele horrible? Sí, pues los niños batallan. ¿Huele feo? Los niños batallan, mira, tú no ves que a la hora de la escuela, en la mañana y en la tarde. Ok, ¿este callejón cómo se llama? Es este, calle Guanajuato. Este es Guanajuato, muy bien. Gracias. Ándeles. Pues ya lo vieron, es una fuga aquí, de la nada es un borbollón, brota. Seguramente aquí viene todo el drenaje de la colonia. Y pues es un problema, miren, aquí vemos a, sobre todo, gente, vecinos, jóvenes, estudiantes, personas de la tercera edad, y en serio el olor es terrible, ya, ya, ya lo verán. Ojalá si mapaje, se dé una vueltita y ayude aquí a los vecinos con esta, con esta, pues, malestar del alcantarillado, del drenaje de aquí, de la comunidad, que se está juntando allá y todos los problemas de salud que esto conlleva. Pues ya lo vieron, callejón Guanajuato y esquina con Distrito Federal. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informo, Gandhi y Vaca.